Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener. Efectivamente estoy cantando el himno de España y es que estamos celebrando el Día de la Hispanidad con todos los jovenzuelos de Ciu. ¿Qué opinan nuestros jóvenes de España? Vamos a verlo. También es muy español esto pasar de la gente. Chicos, estamos haciendo un reportaje hoy del Día de la Hispanidad. ¿Qué os parece? De puta madre. ¡Anda! ¡Qué guay! ¿Os gusta vosotros España? A ver, las croquetas, la tortilla... Eso... Rosalía, claro. ¿Qué nota le pones a España del 0 al 10? Un 9. ¿Se puede poner decimales? 7-25. Concreto, ¿eh? 7. Pros, contras, así el cálculo rápido. ¿Y no echáis en falta algo? Pues yo qué sé, que vuelva una mili de repente. No, no, no. ¿Os gustaría hacer la mili? No, no. Si os digo la palabra España, ¿cuáles son las tres primeras palabras que os vienen a la cabeza? A mi tortilla de patata. A ella. Mediterráneo. ¡Qué bonito Mediterráneo, como Serrat! Se le ve feliz haciendo un toque. Extraordinario. ¿Y vosotros celebráis el día de la hispanidad? No. ¿Por? Me pregunto por qué. Un día que sea fiesta me viene de puta madre. Creo que te gusta ser festivo. Sí, sí, sí. ¿Levantarse a las dos? Hay que ver el desfile. ¿Os gusta mucho el desfile a vosotros? Yo fui el año pasado y sí que me gustó. Tampoco iría todos los años seguidos, pero sí. Sí, como todos los españoles. Sí, hombre. Me parece un poco innecesario. Yo fui el año pasado por primera vez. Ahí va. ¿Y qué viste? Comí altura por poco. Nos gusta el desfile, chicos. El momento aviones. Me gusta la cabra. Queda bonito cuando les sale mal. A ver, también es un poco heavy que al final el Día de la Hispanidad lo que celebre se ha descubierto en toda América, ¿no? Que murieron 56 millones de indígenas. Yo no la así, sí, pero claro, es expansión del territorio que hubo en España. Podríamos ser, el Día de España podría ser la Constitución. Cuando echamos por fin a Napoleón, podría ser un montón de... Chanelazo, de repente, pues cualquier cosa. Mira, mucho mejor. ¿Qué estoy regalando? ¿Esta es leche? Es parecida a la leche, sí. Es que en España gusta mucho lo gratis, ¿a qué sí? Total. Ay, mira qué cola de RP te hemos formado hablando 0,2 segundos. Vamos a meter los Día de lleno. Vamos a hablar de la monarquía, chicas. Ah, no. ¿Soy republicana? Ah, no. A ver, yo personalmente sí. Pero ¿y ni Leticia te gusta? Leticia, a veces es una risa. La Leticia ni. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me excesa tanto. Claro, bueno, con Leticia se está bien. Ay, sí. Venga, venga, jueguito. ¡Vamos, Felipe! Os voy a hacer un jueguito, fíjate. ¿Os gusta a vosotros la bandera de España? Sí. Vais a tener que cambiarla, ¿vale? Ponle un molino viento ahí, boli. Ponle un molino. Hay un debate muy intenso. Por la bandera. ¡Oh! Espera, vamos a enseñarlo. Olé. Soy inclusive, ¿sabes? Azul y rosa. Pues la bandera de Madagascar. Florece de repente. Y el amarillo aquí arriba. Es para demostrar que es una península. Pues, hijas, ya lo veis. Nos encanta España. Nos gusta una buena tortilla, una buena croqueta, una buena badial. ¿Quién no le va a gustar? Y como ya sabéis que yo soy una persona muy conservadora, pues vamos con mi tradición favorita de este país. A dormir la siesta. Que es esta la esna y te de estar aquí. Ale, amo mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!